Música Bueno, vamos a acabar con dos canciones Vamos a DJ Bueno, Marcos produce ahí Marcos produce, raptados, dassofidencí, yeah, escuchad como supuesten, bienvenidos al estilo marginal, no por pagar bajo cuegas, por escribir sin respuesta, bajo soledad autodidactas, la vida es un camino de metas y puestas, la carretera a un largo trayecto de inconcluencias, ahora es tiempo de agarrarse a lo que vengas, estamos cada vez más lejos de madre, naturaleza y cantabria, atrás pero otro invierno con sequía, el reflejo del futuro, cada tierra la vecina, papá y mamá curran diez horas al día, su hijo sufre la ira de los niños que la marxigan, en colegios profesores educan y nos implican, recabaréis todos podridos, jugo a la ocupación pública, es culpa en los medios, la verdad es una incógnita, políticos armados con sus mejores mentiras, compran votos y se ríen sin pudor del ciudadano, hipotecan nuestros sueños mientras se lavan las manos, unámonos, aunque arranqueras en nombre de ídolos, olvídalos, pasan los siglos y seguimos solos, la única doctrina que a todos mantiene fiel en sus propietas, no dinero, no entienden de religiones ni fronteras, destruyen familias enteras, se especulan con la tierra, engordándoles las dudas, alcaldes, bancos y mobiliarias, constructoras, quienes te libro de pecado, tiene la primera pieña, el rap, pero hay a veces hasta decir basta, chavales bajo el tema, cualquier precio por la pasta, los grupos sabrán de educar y luego hay regastas, los papos se les reconoce a leguas por su casta, no quedan drogas, que cambien nuestra ansiedad, no beber, reír y disfrutar la vida como un crema, nuestros sueños partirán junto a aquel barco de Playmobil, ser su sociedad jamás podrá ser fútbol, así, otra mañana sin ganar de levantarse y pa' abrir la persiana, no quieres saber nada, da allá afuera por secuelas, si por la acera buenas intenciones escasean, ignorantes Mario Pinto se pasea, maldita indecisión, ladrona de oportunidades, que mal descanse mi amistad por desleales, que apostar por el que sufres y yo sufro es confiable, que voy dejando de morder mi amor en cualquier parte, que no me tache, porque lucho, me engancho, esa mala racha y aquí sigo un pie con hacha, como un comanche, no como tú, que haces como andarte, che, luego comete, che, paz de puta, tú eres mal de vino, che, ya está en su lecho Pinochet, y quedan más pantoches que meter al nicho, que por sus ojos sacan bichos, que paguen por sus guerras, que no sirve los caprichos cometidos, abasto el fascismo dicto, me rigen mis propios edictos estrictos, sigo un proceso intenso, de comprensión y perfección por si me tenso, soy propenso a pensar que en un futuro el mundo quita un decorado ambientado en lo dolantesco, dibujo letras al fresco, reflejo que en la vida hay la libertad existe un valentesco, estudian pamaderos pa' sacarlos bien del piezo, y tú y el juez corrupto van a enseñarme cómo comportarme en esto, empeñaré mi vida por un piso 30 metros, no haciendo el gran decreto, sé que guardan secretos, me muestro mi respeto sin importarme el aspecto, me gusta comprender de las costumbres y talentos, no existe el ser perfecto, que jodan a los ricos y a su exquisito dialecto, el euro, el redoteo, ya me irrita sus torneos, y de tantos rodeos, pero a costa del obrero, tío, de la costa del obrero, tío, que es bueno que hay para el sal, y todo lo que hay, tío, de todos los currantes aquí, cogemos, lo bueno, que hay, así que la prueba, tío, esa es un tema inédito, y bueno, la última, la última, la última, la última, grabad el cortón, grabad el cortón, y bueno, esto es un tema, Vino Benitas tío, Vino está la verdad, así es, Vino Benitas, Ahí va, suena ahí, Vale, ye, ye, despierta, acabarás por arruinar tus ventas, ruir y no afrontar, no sólo te trae la problema, y vino Benitas, y un consejo y otro día, pero ellos pretendían que mi cuerpo lo pedía y exigía. Y volver a beber, la única momento en que la paz y la armonía me invadían, Con desinibición decían que lo hacía y lo hacía para ver a ver tu interés hace día Cansado de navegar contra el corriente, bajo una nube de calor, mi mente se divierte Y encontrado en esta mierda a un amigo, en lugar te abandonas, el maestro del olvido Ya, 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 si una copa más suele dar, no bebemos pa' olvidar, bebemos pa' gritar por los demás Así es, aquellos que vienen y van, que al final van a quedar, los que realmente valen la pena Es difícil de convidar, recuerda que quieres una cinta, te encanta el más perdida Su emblema es una lápida, lágrimas esculpidas, debajo hay vino Benita, se va de bienvenida a la su invita Recuerda que tienes una cinta, en el clandar más perdida Su emblema es una lápida, lágrimas esculpidas, aquí tras vacías se busca de la verdad Yeah, vino Benita, vale Si ya pienso en la siguiente, aunque ayer me borraché, igual es pa' preocuparse Dime, papá, ¿tú qué crees? Ya no sé, sigo, yo vengo, la carada no empotengo por estar siempre bebiendo Porque comenta suprimiento, según se va creciendo, y vivo resistiendo, y gritamos sonriendo Con el monstruo, yo miro hacia los tiempos, contemplando a mis ancestros Del suelo busco en ellos, aunque fijo en esa mesa, y es por esto También me sigo un premio, es el delgremio del Asterio Yo bebo en mi burbuja, donde surja, y me la suda, ¿qué hace el resto? Así son las cosas, y aquí te ha contado, y un grado no infiltrado, como un seguidor de bajo Es el caso, mi nombre está en sus bocas, a decir que soy borracho y acercado En este clagamado, en el que estáis convocados Amigos dan abrazos pa' olvidar, encontran andos, no más fallos Es un plato, recuerda, que tienes una pita, en el gran alma es perdida Su emblema es una lápida, lágrima se estúpida Debajo en vino Benita, se madre bienvenida, la soy pita Recuerda, que tienes una pita, en el gran alma es perdida Su emblema es una lápida, lágrima se estúpida Alquita las patías, en busca de la verdad Yeah, y vino Benita Miércoles, Jueves, Viernes o Sábado Cualquier día es necesario para un poco más detentar de los olvidados Inusitado por tus sobrios comentarios Yo sigo día a día bajo el ámparo del ámpe, lo está claro Mi única salida a lo monótono es el vaso Si no es de copas, hoy no salgo paso Me conté de estirado, cualquier parra Al final de cualquier parra, con quien aunque de borracha Hoy estoy alto, sentando el comentario por las tardes, tanto falso Yo en algo que me sospechar de todo Pero no hay mucha parra, hasta el final del ocaso Hoy no miento, estoy borracho Yo, mis codos en la barra dejan marca La dimensión del vaso, mi visión tan solo abarca Me gustan las veladas relajadas Podré llamarme carca Yo sé que tengo cerca y tu más cara es pa' que venga En este clan se jura con la lea, tarde eterna Se invernan las sabernas cuando a toda vida enferma Y el visión nos reclama, desde una vida el llama Sabemos quién nos ama cuando su sangre nos calma En nuestra bacana, las bacanas torvas, nada aportan Son las normas, mis hermanos del clan si se comportan Y per si, su rap o la cosecha recomporta Que hay de ti, seguir pisando el grupo para veros más feliz Recuerda que tienes una cita en el clan de almas perdidas Su emblema es una lápida, lágrimas esculpidas Alquita las patias en busca de la verdad Ay, mi oberitas Tío, te confida Recuerda que tienes una cita en el clan de almas perdidas Su emblema es una lápida, lágrimas esculpidas De bajo hay vino veritas, de madre bien perida A la suelchita Recuerda que tienes una cita en el clan de almas perdidas Su emblema es una lápida, lágrimas esculpidas Alquita las patias en busca de la verdad Venga, mi oberitas Así es, así es, cabrones Saludos con el chico, tío Gracias Un saludo, tío Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Con mis colegas de aquí Campeñas de brigadas Ahí van los saludo, eh Un saludo, un saludo 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 El saludo, un saludo Un saludo, un saludo La recreational Nueva NajINK Un saludo Para el chiquitín Para el títico Para la cámara Pil necesitar